Es importante conocer la política y es importante conocer los nombres que ocupan escaños importantes y que tienen poder en la toma de decisiones en relación a Estados Unidos y Cuba. Uno de los puestos hoy más importantes es precisamente el que puede ocupar el encargado de la embajada en Cuba. Encargado porque tiene para aprobarse el cargo de embajador, tiene que tener la nominación y tiene que ser aprobado por el Senado de los Estados Unidos. En estos momentos hay un nombre que se discute, hay un nombre que ha salido a la palestra y es el nombre de este señor. Se trata de Jeffrey de Laurentiis. Jeffrey de Laurentiis, nacido en 1954, tiene una amplia carrera como oficial del Servicio Exterior de los Estados Unidos. Es el hombre, que ahí lo ven en la foto, que empezó como el oficial principal en Cuba en agosto del 2014 y en julio 20 del 2015 fue el primer encargado de negocios de la reabierta embajada en Cuba. Él terminó su misión el 7 de julio del 2017. Él fue nominado para servir como embajador extraordinario, plenipotenciario el 28 de septiembre del 2016. El Senado no aprobó esta nominación. Fue retornado el 3 de junio del 2017. Jeffrey de Laurentiis es un viejo y conocedor de la realidad cubana. Ha tenido 28 años de carrera en el Servicio Exterior de los Estados Unidos y ha trabajado de manera casi exclusiva en los problemas del hemisferio oeste, además de que ha servido como diplomático, como vieron, en las Naciones Unidas. Sirvió como el primer encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Cuba después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Él tuvo también el cargo de embajador alterno, representante alterno para asuntos de política especial de la misión de Estados Unidos en las Naciones Unidas y además sirvió como asistente para el secretario de Estado en el Buró de Asuntos Internos. Es una persona, el embajador de Laurentiis, con una amplia experiencia. ¿Por qué su nombre suena? ¿Y por qué su nombre puede significar una buena noticia para los que quieren que vuelva a la embajada? Aquí está este señor, Jeffrey de Laurentiis. Pues bueno, vamos a recordar que precisamente Jeffrey de Laurentiis fue el señor encargado de negocios de la reabierta embajada en Cuba. Una posición que mantuvo como es habitual en los cargos políticos diplomáticos por dos años. Primero, conoce el tema Cuba y conoce Cuba. Segundo, es una figura que dentro del organigrama del Departamento de Estado, pues por los méritos que tiene, merece esa posición de embajador y podría ir cuando termine el periodo de Tim Zúñiga, que es el actual encargado de negocios. Pero además, a diferencia, por ejemplo, de Tim Zúñiga, que ahora está en la embajada de La Habana, Jeffrey de Laurentiis tiene una postura menos, digamos, de mucho más diálogo y como era de esperar, de acercamiento con el régimen de La Habana que Tim Zúñiga. Jeffrey de Laurentiis fue el encargado de negocios que manejó y preparó la visita del entonces presidente Barack Obama a Cuba. Jeffrey de Laurentiis es además la persona que tuvo a su cargo. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Jeffrey de Laurentiis fue el señor que en una noche de febrero, durante una recepción, se acercó al dictador Raúl Castro y le dijo, Es él la persona que primero revela lo que posteriormente sería conocido como el síndrome de La Habana. Es Jeffrey de Laurentiis, esa persona que ha estado en La Habana en los momentos, digamos, más importantes de la política exterior de los Estados Unidos con Cuba en la época más reciente. Primero, restablecimiento de relaciones, reapertura de la embajada y la situación de los ataques que afectaron al personal diplomático. Más de 40 norteamericanos y sus familiares que dio, eso fue febrero, se conoce en la prensa en agosto. En octubre del 2017 se cierra esta embajada, por lo menos la sección consular, por falta de personas. Entonces se entiende a nivel de Estado que es una persona que conoce, que entiende la situación de Cuba. Y su nombre, repito, se maneja para posible embajador en Cuba. Obviamente, esto tiene que ser aprobado por el Senado de los Estados Unidos, algo que no sucedió con su posterior, con la nominación anterior que tuvo en el 2017. Puede, y yo veo que si Jeffrey de Laurentiis entra en la posición, eso definitivamente sería un paso más hacia el acercamiento entre el régimen cubano y los Estados Unidos. Sería un paso más en el acercamiento para restablecer las funciones consulares en Cuba, porque evidentemente él mantuvo las funciones consulares. Imagínense, da la noticia en febrero y no es hasta octubre que se cierra el consulado. Entonces me imagino que esto para todo el proceso de la reunificación familiar podría ser muy interesante si se maneja de esa manera. Y por fin, repito, es tan solo una de las nominaciones que ha sonado, quizás la más fuerte de todas. ¿Qué hace el embajador de Laurentiis ahora? Pues está trabajando en la universidad en la cual se graduó en Georgetown y evidentemente se ha mantenido fuera del foco público. Vamos a seguir el desarrollo de esto, pero quería comentarles el nombre de este señor, Jeffrey de Laurentiis, como posible embajador. Ya les decía yo, ya les comentaba que es importante conocer la política, ¿verdad? Todos hemos visto cómo se ha movido la administración de Obama, perdón, la administración de Biden en relación con las protestas, el estallido social en Cuba. En las últimas horas se ha dado un cambio, escuche bien, en las últimas horas se ha dado un cambio vital en la política interna del Departamento de Estado con este anuncio que tengo para ustedes. A quienes ustedes están viendo aquí, este es el Twitter de Julie Sean, que dice Hoy es mi último día como subsecretaria. Ha sido un privilegio servir al pueblo de Estados Unidos junto a mis apasionados colegas. Nuestro trabajo para fortalecer la democracia. Antes que salga la foto de Tim Zúñiga, quiero decirles, dice, aumentar la seguridad y promover los intereses estadounidenses. Continuarán a cargo de Ricardo Zúñiga. ¿Quién es Ricardo Zúñiga? Ricardo Zúñiga es este señor que tiene una amplísima experiencia en el manejo de las relaciones internacionales, pero fue, y ahí lo ven, junto con Ben Rhodes, el artífice del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. El artífice que se descongelaran las relaciones y que terminaran con la reapertura de la embajada y Obama visitando la isla. Que suenen el nombre de Jeffrey de Laurentiis, que vemos a Roberto Zúñiga, que era hasta el momento en la actual administración, el encargado de, era consejero especial para la zona del Triángulo Norte, de los países norte, para tratar la inmigración. Primero, nos da pistas. Emily Mendrala recibiendo a Carlos Lazo. Luego, Jeffrey de Laurentiis, posible próximo embajador en Cuba. De ahí, Tim Zúñiga al puesto de subsecretario de manera interina hasta que confirmen al próximo subsecretario. Pero Ricardo Zúñiga, artífice del acercamiento con Cuba, uno de las mentes que estuvo detrás de este acercamiento. Eso nos da pistas por dónde se mueve la actual administración de Biden en la agenda que persiguen de aliviar las restricciones a Cuba, de tener un acercamiento con la dictadura. Y en medio de todo esto, también tenemos que a la OEA, por ejemplo, han nominado a Frank Mora, que Frank Mora es una persona con amplia experiencia internacional, con amplio conocimiento, pero también es parte de esa política que busca el restablecimiento de las relaciones con Cuba. Por eso es importante conocer la política, por eso es importante conocer estos nombres que tienen un poder de decisión y nos marcan cuál puede ser el camino de la actual administración Biden en medio de todo este estallido social y que muchos cuestionan las respuestas que han tenido. Pues bueno, los asesores que tiene Biden a su alrededor tenemos ahora mismo en un puesto fundamental a Roberto Zúñiga. Vemos la nominación de Frank Mora, vemos que se maneja el nombre de Jeffrey de Laurentiis. Eso nos habla de que se reúnen y forman un conglomerado que nos hace entrever que va a haber una política muy similar a la que tuvo Barack Obama con el régimen de La Habana. Pero por supuesto, vamos a seguir analizando todo esto.